Bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos sumergimos en el mundo de J. Bolden, un artista que ha llevado su pasión por la música y la moda a otro nivel, logrando una de las colaboraciones más épicas con la icónica marca Jordan. Desde los vibrantes diseños de sus zapatillas hasta las historias personales que hay detrás de ellas, vamos a descubrir cómo Balvin ha dejado su huella no solo en el reggaetón, sino también en el mundo del streetwear. Empecemos. 1. La conexión entre J. Bolden y Michael Jordan. J. Bolden es conocido por su estilo único y su capacidad para romper barreras. Pero su historia con Michael Jordan comenzó en 2020, cuando se convirtió en el primer artista latino en colaborar con la marca Jordan. Esta asociación no solo celebró su influencia en la música, sino también su pasión por las zapatillas y la cultura urbana. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a cada uno de los tres modelos que ha lanzado junto a Jordan. 2. Arjorn 1XJ Bolden. El primer modelo de esta colaboración fue las Arjorn 1XJ Bolden, lanzadas en 2020. Estas zapatillas rompieron esquemas con su explosión de colores neón, representando la energía y creatividad que caracteriza a Balvin. Con un diseño desgastado que simboliza lo impredecible de la vida y su icónica carita sonriente en el talón, estas zapatillas fueron un éxito instantáneo, demostrando que Balvin no solo es un maestro del reggaetón, sino también del estilo. 3. Arjorn 2XJ Bolden. En 2022, Balvin regresó con las Arjorn 2XJ Bolden, llevando su colaboración a un nuevo nivel. Este modelo presenta un diseño más maduro y futurista, utilizando tonos azules y grises que reflejan una calma contrastante con su energía usual. Lo más innovador fue la inclusión de luces LED en la lengüeta, haciendo que estas zapatillas brillen literalmente en cualquier lugar. Las Arjorn 2XJ Bolden no solo fueron un éxito comercial, sino también una declaración de estilo y tecnología. 4. Arjorn 3XJ Bolden. Finalmente, en 2023, J Bolden lanzó las Arjorn 3XJ Bolden, un modelo muy especial, inspirado en el atardecer de su ciudad natal, Medellín, y dedicado a su hijo Río. Estas zapatillas capturan la esencia de un atardecer sobre las montañas de Medellín con tonos cálidos de naranja, rosado y púrcura que representan la paz y la conexión con su hogar. Este modelo no solo es visualmente impactante, sino que también tiene un profundo significado personal para Balvin, quien quería que estas zapatillas fueran un homenaje a su vida y su vida. Con una línea de ropa vibrante y black, diseñando latas de edición limitada. Estas colaboraciones demuestran que Balvin no es solo un artista musical, sino también un ícono cultural con un impacto global que trasciende la música. 6. Impacto en la cultura Pop J Bolden ha logrado algo que pocos artistas pueden, convertir su visión artística en una marca global. Cada colaboración que lanza, desde zapatillas hasta ropa y comida, refleja su identidad y conecta con millones de personas en todo el mundo. ¿Cuál de sus colaboraciones es tu favorita? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido sobre el mundo del entretenimiento, la moda y la cultura pop. Nos vemos en el próximo vídeo.